Vale. Acabemos rápido. Sandra, ¿estás ahí? ¡Yo hubo una puga! ¡No cerréis las puertas! ¡Mi mujer sigue ahí dentro! ¡No se ve! ¡Qué odio! ¡Vasí a matarle! ¡No se evacuaron tan rápidamente! ¿Sabes que hice todo lo que pude? No fue un desastre natural. Lo que realmente pasa es que nos están ocultando algo. ¡Y tengo derecho a saber qué! ¡Corred! ¡Corred! Muchos de vosotros tenéis familiares y seres queridos en la ciudad. Y querréis ayudarnos. Esta es vuestra oportunidad. No tienen ni idea de lo que se nos viene encima. ¡Nos va a hacer retroceder a la Edad de Piedra! Godzilla. Godzilla. Solo en cines. Solo en cines.